Seguimos en tema porque la Playa Ramírez ofrece un espacio de actividad física y recreativa para personas mayores los martes, jueves y sábados hasta el último día de febrero. La actividad, hay que recordar que además de estar todavía abiertas las inscripciones, se pueden anotar los interesados directamente en la playa. Esto es un ejemplo que todas las que venimos, la verdad que nos hace un bien bárbaro. Ojalá tengamos en marzo y en abril también, porque viste que cuando empiezan las clases de los chiquilines esto se acaba. Pero es una cosa necesaria y bueno, estoy re contenta de venir. Ya estuve el año pasado y ya hemos hecho una ronda de amigos preciosa. Todo lo que te puedo decir, todo lo bueno, todo lo lindo. ¿Y los profesores cómo son? Ah, Sunkra. Martínez Sunkra y las chiquilinas, Irene, por favor. Se conocen ya de otras temporadas y uno viene y dice ya arrancaron y ahí a la otra clase ya viene la mayoría. Y así se llena. Generalmente antes de la fiesta no viene tanta gente y después la fiesta se llena, se llena y se pasa bárbaro. Gimnasia para personas adultas, caminatas y tejos son de las actividades que desarrolla la dupla docente. Norma es una de las fundadoras del grupo que empezó en los años 90 y señala que la playa ha mejorado notoriamente. Está mucho más limpio. Ramírez era una de las playas que no era muy prolija, pero de que empezamos todos acá no nos atienden bárbaro. Acá es genial. Ramírez, nosotros somos el grupo ramirense. Somos todos y aparte somos muy amigos, nos vemos en invierno, vamos a los cumpleaños, todo, nos pegamos en todas. Veo que estaban haciendo tejo y caminatas. Sí, son de tipo más recreativas, son muy exigentes. Yo voy a la Sedeña también y ahí son más exigentes. Y acá lo hago más que por estar con los compañeros, por socializar, por todo lo que implica estar con más gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!